Hoy en What The Fact Show tenemos las fails más épicos de la cuarentena Animales para que te levanten el buen humor Y los bailarines del ataúd colombianos Policía Nacional, somos uno, somos todos Pero este video llega gracias a un video muy inocente ¿Qué va Youtube? ¿Cómo están? Día 35 de la cuarentena El ganso ya se quiere escapar de la granja por tanta tortura Y ya me cansé de desinfectar todo en mi casa Mi familia me tiene paranoico Y me confirman que tenemos un video De cómo es cuando me reciben cuando llego del supermercado ¡Llegué! Quédense ¡Ya puta! ¡Ya puta! ¡Ya puta! ¡What the fucking fuck! ¿Por qué carajo le tienes que pasar el rastrillo, el trapo y para colmo la patean? Esto del virus nos está volviendo muy locos. La paranoia está en su máximo esplendor. Y no, claramente no le tienes que hacer todo esto a tu mamá cuando venga del supermercado. Lo único que tienes que hacer es desinfectarte bien las manos. Solo asegúrate que no tengas un amigo cerca. Eso es lo que llamo ser un muy, pero muy mal amigo. ¿Quién carajo intenta quemarte vivo? ¿Tú crees que va a ser tu peor enemigo? ¿Un asesino en serie? ¡Pero no! ¡Tu mejor amigo es el primero en intentarlo! Lo mejor de todo es que lo hace lo más casual posible y todavía se ríe. Eso es muy peligroso, como también vapear con una mascarilla puesta. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Seguro se metió mucho a Crackocane. ¿Acaso ya no existe el sentido común en este mundo? Parece que la cuarentena nos ha hecho más estúpidos. Tenemos tanto tiempo libre que lo único que se nos ocurre es hacer estupideces. Tenemos mucha creatividad, pero a la vez tanta estupidez como este tremendo nublatron que quiere comenzar a saltar vasitos. Tanto tiempo libre y este maldito nublatron decide romperse la cabeza grabando videos para TikTok. Dediquen su tiempo a cosas productivas. Miren a todas esas personas trabajando desde su casa. Míralos, especialmente a este. ¿Qué es eso? Nunca vas a romperse por tomar un beneficio. Aparentemente mi comentario, Tim Seymour, ha dejado a un hombre sincronizador por una vez. Es imposible. Hemos hecho tanto dinero en el nombre si has... ¿What the fucking pack? ¿Tenías un solo trabajo? ¿Quedarte despierto y ni eso puedes hacer? ¿Todavía que puedes trabajar en casa, te quedas dormido frente a todos los panelistas y frente a millones de personas en vivo? Míralo, parece el Undertaker. Como ya lo has visto, la cuarentena está volviendo locos a todos. Pero no pierdan la esperanza. Esto va a acabar muy rápido. Y por lo menos en la internet salen videos como esos para divertirnos. Y para alivianar el tema y olvidarnos que estamos encerrados, vamos a ver el nuevo trailer de Jurassic Park. ¿The fucking pack? No sabía que las tortugas podían ser tan aterradoras. Toma nota Hollywood, esa es una película millonaria. Olvídate de la roca, haz películas con tortugas o perros disfrazados de dinosaurios. You look so fucking terrifying, bro. Come here. Hey, there's another shooter. What the fuck? Esta es la peor pesadilla de Firulais. Al comienzo piensas que el pobre perro está triste, pero se pone a ladrar y todo vale la pena. Los perros pueden ser raros así. Nunca sabes si te van a atacar o te van a lamer. Pero los animales más raros de todos son los gatos. Y todos lo sabemos, pero te apuesto que nunca has visto un gato haciendo este sonido. ¿The fuck? Quémelo y tírelo arriba. ¿Acaso es un gato tartamudo? Mira, a mí me gustan los gatos, me parecen mascotas muy bonitas. Y no las quiero discriminar ni nada, pero son demasiado raros. Parecen estar poseídos por Satanás. Y si fueran del tamaño de un pastor alemán, ya tuvieran arrancado la tráquea. Es la verdad y tú lo sabes, así que no me juzgues. Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana y nos llegas desde Colombia. Ay marica, oh no, re hijo de puta. Ya cálmense, yo sé que nadie habla así en Colombia. Bueno, resulta que como todos estamos en cuarentena, la Policía Nacional de Colombia de Madreca decidió alegrar el día a todos los vecinos de la cuadra. Pero haciendo el meme del ataúd. Se les recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Esta es la técnica de lavado de manos que salva a vidas. Policía Nacional, somos uno, somos todos. What the fucking fuck? Mira, yo sé que es muy divertido. Pero lo último que quiere ver las personas en la calle es un maldito ataúd. Aunque también lo podrías hacer como una advertencia. Si sales a la calle, terminas así. Lo que sí no entiendo es por qué carajo tienen a policías mostrando cómo lavarse las manos. ¿Acaso no es más barato mandar un video por internet? Igual no lo juzgo. Todo es por la salud y que se cumplan la cuarentena. Así que un aplauso para estos héroes colombianos. Pero yo tengo una pregunta, Moxitos. ¿Cómo será tu funeral? Muchas gracias por la suscripción de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Por favor, suscríbete al canal y deja un me gusta. Me ayuda bastante. Y nos vemos, como siempre, el próximo domingo. A ver si esta semana cumplo y cuelgo dos videos. Muchas gracias por estos videos, chicos. Y los leo en los comentarios. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!